Son representaciones absolutamente bíblicas, como era la representación en el principio de los tiempos. En el principio de la pintura solamente se representaban escenas bíblicas y a través de las escenas bíblicas se daba una serie de símbolos para que aquellos que las admiraran, que las vieran, comprendieran lo que era la presencia de Dios sobre la tierra. Así pues los colores, ciertos formulismos, la manera en cómo están sentados los actores, en cómo está sentada la Virgen, el niño y una serie de obras que nos harán pensar en las Madonas, en las Madonas italianas. De ahí empezamos a pasar al barroco italiano y tenemos una obra sensacional que es de Andrea Bacarro. Es una especie de vicario, es San Genaro y este hombre es un hombre resuelto con un gran tocado como una figura en la jerarquía de la iglesia importante, pero aquí hay muchísimo más movimiento en la obra. Lo que es importante de San Carlos es que le da la posibilidad al público de ir viendo el recorrido a través de la historia del arte. Cómo de una figura absolutamente fija y rígida el cuerpo se va transformando y vamos llegando a lo que va a ser el barroco español donde por supuesto habrá muchísima presencia de personajes místicos. Hay un surbarán excepcional en el que está Cristo una vez que ha muerto, es el peregrino que regresa, está partiendo el pan y los peregrinos solamente cuando parten el pan es que se dan cuenta que están ante la presencia del resucitado. Y aquí tenemos la demencia de la reina de Portugal. Es una obra de gran formato que está dando cuenta precisamente de cómo la reina se pierde, pierde los cabales y los hijos están asombrados y es una obra que ha sido también como un emblema de San Carlos. Es una obra que ha sido como muy expuesta para mostrar que San Carlos es esta academia, es este rigor académico que surgió a través de las diferentes escuelas. Para aquellos que quieran deleitarse con un cránaca y un cránac, es una pareja, Adán y Eva, absolutamente exquisitos, casi niños, con un rostro pulsificado y con esta manera como durero que tenían de reproducir la naturaleza a la perfección. Es realmente como si fuera un camafeo, es una obra como una miniatura, claro, de un formato importante. Gracias. 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 Gracias.